Hey hola muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo video de Animal Crossing Pocket Camp Asi que chicos vamos a continuar con el segundo episodio Y la verdad es que me apetecía muchisimo traerlo Muchisimas gracias a todos los que estuviste en el directo Asi que chicos vamos a comenzar Y bueno esto lo estoy grabando despues del directo Y la verdad es que me apetecía muchisimo jugar Y bueno vamos a ver aqui que tenemos A ver Vale creo que me han comprado algo Vale muchísimas gracias a todos los que me habéis comprado Que es Megaconic A ver quien mas me ha comprado Vale Megaconic tambien A ver por aqui a Melchus Muchisimas gracias tambien por haberme comprado Y a Melchus La verdad es que yo iré comprando todas las cosas que vosotros pongáis Vuestro rastrillo asi que vamos a poner mas cositas De hecho vamos a poner dos cocos Vamos a poner 150 vallas Vale Por aqui vamos a poner dos jureles Lo vamos a poner por 170 A ver que mas tenemos por aqui Bueno tenemos un pargo Que lo vamos a vender por 1000 Vale vamos a ver por aqui que tenemos Bueno calamare Vale pues vamos a poner 3 Por 200 vallas mismo Vale perfecto Y bueno vamos a ver si alguno de vosotros Habéis puesto cositas de los rastrillos Vale aqui Melchus si tiene Vale tiene bastantes cositas Ostras es 4000 eh Vale lo que vamos a hacer es visitar a Melchus Vale me he salido sin querer Vale Melchus visitar Vale pues perfecto Eh venga la parcela Pues nada vamos a ir a su parcela Porque la verdad quiero visitar cositas Eh tambien voy a dar mi codigo de amigo Por si me queréis agregar Y asi puedo eh pues ir a vuestra parcela La enseño en video etc Asi que si no me ponéis abajo en los comentarios Vuestro codigo de amigo Y yo agrego sin problema Asi que bueno venga Eh hemos llegado a la parcela de Melchus Asi que lo que vamos a hacer es felicitarle por su parcela Porque ya sabéis que eso me encanta hacerlo Vale vamos a hablar Te he encontrado con MR Melchus Que quieres hacer Vale pues lo vamos a felicitar Vale Ay me encanta la captura Por favor dime que se ha hecho la captura No no se ha hecho O si Es que esto va cuando le da gajo Pero se ha puesto ahí eso Bueno no pasa nada Vale ha felicitado a MR Melchus Vale venga perfecto Vamos por aquí Vamos a comprarle objetos de su rastrillo Eh vale Vale ver su rastrillo Perfecto A ver que tenemos por aquí Vale le vamos a comprar la mariposa Vale le vamos a comprar esto Lo otro no se lo voy a comprar Porque no tengo demasiadas vallas Y no quiero gastármelo todo Asi que bueno Vamos por aquí Vamos a volver al sitio donde estábamos Vale venga perfecto A ver que nos depara el sitio Vamos a hablar con los vecinos Y todas esas cositas Porque la verdad es que Eso que quiero aumentar mis niveles Y todas esas cositas Y así pues os voy enseñando niveles Vale se me ha quedado bloqueado O algo así Porque es muy raro Ah no Nada Pensaba que se me había quedado bloqueado Vale vamos por aquí Vamos a ver una cosita Eh por aquí No espera Por aquí no Era aquí lo de canela Vale vamos a ver los retos que tenemos Habla con un campista Cuando esté en un área recreativa Vale perfecto Y por aquí Eh vincula una cuenta a Nintendo Vale recoge 5 frutas Bueno ahora recogemos frutas Vale perfecto Haz 5 recados Vale perfecto Pues nada vamos a hacerlo todo ya Vamos a hablar aquí con Tere Que está leyendo un libro Que mágica Tere Tienes caras de cansancio Binchín Recuerda que es importante respirar hondo Contar hasta 10 Y relajarse del todo Ah que maja Vale Pues lo que vamos a hacer también Para hacer los recados Y todas esas cositas Vamos a ver aquí Vale vamos a ir a la isla castaña Porque la verdad Eh No lo he probado aquí en vídeo Así que vamos a probarla ahora con vosotros Vale vamos por aquí Perfecto Y vamos a esperar a que cargue La verdad es que me hacía muchísima ilusión Subir este juego Vale Ahí hay un bicho Vale toca la pantalla para cazarlo Vale perfecto Eh Vale Si Vale perfecto Vale quiero cazarlo Vale muy bien Y lo he espantado Vale muy bien José Vale ya se cazar Vale venga perfecto Pues ya tenemos una mariposa tigre Perfecto Eh Vale vamos a hablar con mi nina Vale Tú también eres de los míos Ya se ve Eh Vale venga perfecto Vamos a pasarlo rápido Porque si no me puedo tirar 3 años aquí leyendo Vale Ah ya se Viene a verme porque necesita hablar con tu mejorísima amiga ¿No? Cuéntame Vale aquí tiene Vale le entregamos el jurel Vale mi nina me la quiero llevar a mi isla Vale Perfecto Vale pues ya se la hemos dado Vale nos da 100 vallas Eh Vale Tenemos bastantes cositas Vale ahora subimos de nivel un poquitín Vale venga perfecto Eh Pues ya tengo directamente el reto cumplido Así que ahora debemos solicitar la recompensa Vale perfecto A ver caza 5 bichos Vale pues vamos a cazar bichos Oye por cierto ya que estamos le entregamos esto Venga para ti Vale entregar Y así pues ya vamos consiguiendo vecinos para llevarnos a nuestra isla Oh si hasta tengo fans Madre mía Que querida Que querida Pero es que me encanta mi nina Vale me ha dado cosita Vale Perfecto Nivel 2 Con mi nina Vale ya en teoría puedo invitarla a mi isla Así que perfecto Vale aceptamos Vale mira ya tengo casi 10.000 vallas Por cierto quiero recoger esto Vale Perdonad si está la gasa o la grabación y todas esas cositas Pero es el Es el móvil en si vale Porque Lo tengo super caliente y todas esas cositas Después de haber hecho un directo Así que Por eso Vale venga vamos por aquí Perfecto tocamos Vale escarabajo verde Vale no se cuanto Ostras Vale cogemos esto Esto no se para que servirá Ah que es un reto Pues nada vamos a cogerlos todos Tío no me de mucho la gasa ahora Es que si me da mucho la gasa ahora No puedo grabar Vale vamos a recoger la fruta Que también tenemos un reto de fruta Vale Ya tenemos cumplido el reto Vale vamos a coger esto también por aquí Vale vamos A ver que hay Ah mira Vamos a hablar Te has encontrado con Vale Eh Versus rastrillo Nah no quiero hacer nada Por ahora nada Vale aquí tenemos una mariposa monarca Así que la vamos a coger Perfecto Vale Vale vamos a ver si tenemos más heroides de esto por aquí Vale aquí tenemos uno escondido No esto no Quiero esto Vale seis Madre mía cuanto picho hay aquí no Ostras esto ahora lo vendo Y me gano una pasta eh Vale mariposa tigre Vale vamos a vender Vamos a cazar este también Vale perfecto Ah que se me ha ido Pero por qué se me ha ido Si le he dado Vale ese también se me ha ido Bueno no pasa nada Vale eh No tendremos más Vale aquí tenemos otro Vale lo cogemos Siete Ocho Me falta este y otro más Así que venga vamos a cogerlo en un momentito Es que no se para que servirá este reto La verdad Vamos por aquí No hay ninguno Vale damos la vuelta Vale a ver Por aquí no 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 quiero viajar a otra zona A ver Perfecto Pues nada vamos a hablar con mi nina Eh bueno aquí tienes Perfecto Venga le damos aquí la mariposa esta Vale venga perfecto Venga dame vallitas Oye es que me falta solo uno Y no lo encuentro A lo mejor es que me lo he saltado y todo Pero De momento no lo veo Vale por aquí no está Y por aquí tampoco Vale pues nada Lo que vamos a hacer es Ir al mapa Y vamos a ir por aquí Vale A ver si está por aquí el último que me falta Es que de verdad lo prometo que es que no sé dónde está Así que bueno pues vamos a ir en un momentito Tampoco te haremos mucho que perder Y bueno pues así cogemos un poquitín más de fruta Porque así la pongo en el rastrillo Vale vamos por aquí Eh vale No Aquí no va a estar por aquí Por favor necesito solo uno No está por aquí tío En serio Vale aquí tenemos a Jota Vamos a hablar con él Le vamos a dar los cocos Vale venga perfecto A ver Bueno hablamos por primera vez Y eso nos hace subir de nivel Perfecto Vale para ti Vale le entregamos esto Vale De verdad me puedo quedar con esto Gracias me reortí De nada Vale perfecto Mira si va subiendo de nivel poco a poco Y yo también Vale eh Pues nada mapa Donde puedo ir Vale aquí Puede ser A ver si está el último por aquí Porque si no es que de verdad Os lo prometo que es que no sé dónde está Vale venga Vamos por aquí 50 minutos quedan Es que me falta solo uno Oye que no voy a conseguir el último que me falta ¿Dónde estará? Oye voy a agitar estos árboles A ver si los tengo por aquí No 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 voy a tener suerte Vale aquí tenemos a Filberto Es que no sé dónde está ¿Puede estar en mi isla? Porque a ver Esta isla Ah mira por aquí por ejemplo En el arroyo Esto lo quería enseñar poco a poco Pero claro Yo quiero pasarme el reto especial este Así que Lo voy a hacer así poco a poco Porque si no Es que si no No vamos a poder conseguir el reto Vale vamos por aquí Vale aquí sí Tenemos un pez para pescarlo Pero es que no quiero pescarlo Quiero conseguir el giroide Ah mira aquí aquí está Está escondido Vale lo cogemos Vale A ver que nos da de recompensa Vamos a mirarlo en un momentito Vale aquí Vale solicitamos recompensa por aquí Perfecto A ver por aquí también tengo uno Vale Ah mira nos da 500 vallas nada más En serio Que rancia tío Vale pues nada solicitamos recompensa por aquí también A ver Vale perfecto Me falta un bicho para conseguir otra recompensa Así que Vamos a intentar Cazarlo ahora después Vale Vamos por aquí Vamos a pescar este pez Vale venga perfecto Mira ya tenemos un nuevo pez Vale Por cierto Voy a enseñaros mi código de amigos Vale Le estaba dando a Canela Pero no a Canela no Vale voy a enseñaros mi código de amigos Para que me podáis agregar Todas esas cositas Porque de momento solo tengo dos amigos A no ser que alguno me No No tengo peticiones Así que bueno Pues me podéis agregar vosotros Que aquí tenéis mi código O me podéis Eh Enviar vuestro código Y os agrego yo Vale Eh Un momentito Vamos a ver aquí mi rastrillo Vale de momento lo tengo todo ocupado Así que esperaré a que vosotros me hagáis La compra Vale Recogemos todo esto Vale Tenemos 9000 vallas Y la verdad es que llevamos bastante bien Así que chicos Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de Animal Crossing Pocket Camp Así que Reventad el botón de like Si queréis más vídeos de este estilo Y nos vemos en los siguientes vídeos Chau Chau